Procuro olvidarte Sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pasando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo guiaría porque estuviera tú Porque siguiera tú conmigo Lo guiaría por no sentirme así Por no vivir así perdido Procuro olvidarte En la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde no quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pasando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro olvidarte Llegar a la noche apenas sin vida Al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo guiaría porque estuviera tú Porque siguiera tú conmigo Lo guiaría por no sentirme así Por no vivir así perdido Lo guiaría porque estuviera tú Porque siguiera tú conmigo Lo guiaría por no sentirme así Por no vivir así perdido Lo que cuando comprendí Lo guiaría por no sentirme así Lo guiaría por no sentirme así Cuenta la noche Cuenta la tarde Por no sentirme así Lo guiaría por no sentirme así Gracias.